Un esfuerzo te da una satisfacción y la satisfacción es la palabra más parecida a felicidad. El otro punto es cómo lo conseguimos todo esto, creando hábitos. Y la otra manera es poniendo cerca personas que tengan esta actitud, que sean así. Buscar a estas personas y no las dejéis ir. A mí una de las cosas que me ha enseñado esta montaña es que las montañas, los proyectos, nunca van a estar en las condiciones perfectas. Tienes que escalarlas estén como estén, porque si esperas al perfecto momento, nunca va a ocurrir. ¡Gracias!